Te voy a invitar un chocolate con una concha con nata que... ¿Cómo? ¿Con una qué? ¿Chocolate con qué? Te voy a invitar un chocolate con una concha con una concha... Sí. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo estás? Esto es un video para ustedes, mis amigos de hispanohablantes de Latinoamérica, de todos que hablan español, papi. El día de hoy vamos a ver una serie de la puta madre, una chingonina que se llama La Rosa de Guadalupe. Vamos a ver. Qué bonita te ves últimamente, amorcito mío. Gracias, mami. Oye, necesito que me des dinero para comprar unas... Órale, qué bonita. ...que tengo que pagar en la escuela. Y además, saliendo de clases, me voy a ir con mis amigas al centro comercial y voy a comprar una ropita que me encantó. Claro que sí, mi amor. Oye, mamá, yo también necesito que me des dinero para pagar algunos materiales y cosas de la universidad. En la escuela comenzaré a dar las cuotas para la graduación. A ver, Abril, no estoy entendiendo. Primero, ¿en qué momento me dijiste lo de las cuotas para la graduación? Ah, esa buen hija, esa chica. Es como... hija preferida, ¿no? Conoce el banco. O me ves aquí para digitarme la cuenta. ¿Sabes qué? Yo creo que ya mejor me voy a clases. ¿Pinche mamá? ¿Quién es este güey? ¿Dónde está el Abril o el Luis o quien sea? ¿Quién es este güey? ¿Y por qué está aquí? Ah... Te voy a invitar un chocolate con una concha con nata que... ¿Cómo? ¿Con una qué? ¿Chocolate con qué? Te voy a invitar un chocolate con una concha con una concha... ¿Con una concha con una concha? ¿Papi? El menos lento. Eres un Lightning Queen. ¿Cachai? Ah, rápido, rápido, a... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Vas a qué? Te voy a invitar a un chocolate con una concha con nata que vas a chuparte los dedos Primero tus estudios, mamacita ¿Es normal para llamar a tu propia hija con mamacita? Que a veces no te soporto, ¿sabes? Entonces no sé qué hago viviendo aquí contigo Pues sí, fíjate que a veces me lo pregunto Tú deberías estar viviendo con tu papacito, no conmigo Bueno, ¿papá? ¿Abril? ¿Hija? ¿La casa? Tú no te vas a ir a vivir a casa de tu papá Tú vas a vivir en esta casa Señora, es como hace 15 segundos le mando a la verga ¿Y ahora? Tú quieres que ella estar allá contigo, vivir contigo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Está loca? ¿Reloca o qué? Perdóname por parecerme tanto a mi papá ¿Por qué es tan intensa? ¿No tienes...? ¿Cómo se llama? ¿No tienes un miror, señora? ¿No tienes un miror? Estoy embarazada Esto es el nombre más fácil del mundo, pero mira su cara Mira su pin... cara No quiero tenerlo Yo no estoy preparado para ser madre Yo estoy hablando con mi papá Y sí, he decidido tener a nuestro hijo ¿Otra vez? Hace como 15 segundos 10 segundos Tú has dicho que no querías Pero yo me voy a hacer cargo de él Y entre mi papá y yo lo vamos a cuidar Pero... pero es mi mujer y le tienes que ir a vivir a mi casa Así es A tu casa A nuestra casa No a la de tu mamá ¿Cómo que puede ser? De... protagonista que es muy inocente Y ahora es como una antagonista Que es un pi... diablo ¿Sabes qué? Yo me vendría a vivir contigo sin pensarlo Porque... eres guapo Tienes hermoso cuerpo Bueno chicos, eso es todo Es su hijo ¿Cómo que una mamá? ¿Dice eso? ¿A su propio hijo? ¿Cómo que puede ser? Dios mío Esto... No hay límite Y mira la cara de su hijo Está riendo Sonriendo felizmente ¿Qué? Cuando ha escuchado que va a tener un hijo No puede ser Sí mamá, dime Ya te olvidaste de tu madre, ¿verdad? Mamá, ¿por qué dices eso? Si sabes muy bien que eres lo más importante en mi vida Pues no se nota No es así Que quiero tener una buena relación con tu mujer Los invito a comer a la casa Ya preparé la comida que tanto te gusta Tengo una deuda señora que yo creo que tú no quieres comer con su... con la familia de su hijo Pero quieres comer a tu propio hijo, ¿no? Que en fin... Quieres comer a tu hijo Te quiero en mi casa ahora mismo Esteban Para comerte o Esteban Así que... Amor Un rato vamos con tu mamá Y otro rato con mi mamá ¿Sí? Bien Está bien Sirve que mi hija visita a sus abuelitas Oye amor Mañana vamos a tener que ir a registrar a nuestra hija Pero... ¿Qué? ¿Y dónde... ¿De dónde viene esta china? ¿Chino? ¿Pero cómo? ¿La rosa de Guadalba es chino, güey? Me encanta leer porque dejé muchos consejos ¿Pero qué tipo de consejos? ¿Comer a tu propio hijo o qué? ¿Estás loca? A ver... Oh... Los capítulos son muy diferentes ahora No... Adoro la rosa de Guadalupe Vamos a ver... Hola... Hola... Jajajaja ¿Y por qué con este hola? ¿Qué pasó? Hola... Adoro las... WTF... Me encanta Yo también ¿Cómo se llama? ¿La rosa es lo mejor? Claro que sí Me gusta demasiado Pues... ¿Está correcto? O sea... Cuando lo lees Es como demasiado También Vergonz... Hehehehe Demasiado Lo amo tanto la rosa de Guadalupe Por cierto, soy María Isabel Y tengo 17 años Hola, María ¿Qué es esto? Ah... Con la concha Te voy a invitar un chocolate Con una concha Con nada Amiguita, te voy a decir la vera Estudio primero la clase Y luego tenga novia Otra ¿Qué es eso? Oye... 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 El PM... ¿Qué es el PM? Es argentino Vamos, vamos, vamos ¿Qué significa? El PM En el... En el PM En como que aquí La... La puta madre Si es súper diferente Hola, ¿cómo estás? Bien Bien, ¿y usted? ¿Cómo le va? Bien Bueno ¿Tienes novia? A ver, tengo curiosidad Con la historia de amor Entre Xiaomi Y también Lucrecia Nahuel Pan Vamos a ver ¿Tienes novia? ¿Sí o no? No Yo tampoco Te mandame por Viselo Por YouTube Por... ¿Qué? ¿El cielo? ¿Qué? ¿Estas son en CdA? Es que está mandando Mensaje O sea Está respondiendo La... Los comentarios de Xiaomi Uh Con el de su abuela Pues bueno Hola, soy chica Que te salen Con el número que ser Buenas ¿Qué haces? Se llama Afle como yo Alicia Hola Hola Lucrecia ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué? Estás en todos los comentarios ¿Qué quieres? Déjala en paz Ya Danifoni Lucrecia Otra vez Bueno chicos Eso es todo El fin De este video Si te gusta Dar like Y ponle comentarios Y dime Qué tipo de otra reacción Que tengo que hacer Y todo eso Y... Pues bueno Que tengas un buen día Un buen día Pues... Adiós Hasta luego Chao Chao Chicos Chao 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 Gracias por ver el video.